Sonrisa permanente que moviliza sus esperanzas sobre una silla en la que actualmente cumple sus sueños. Macarena Cabrillana tiene 21 años y está en la posición número 29 del ranking mundial. Poco a poco cumple sus objetivos gracias a su buen tenis, aquel que intentará demostrar esta semana en Chile frente a su gente. Me gustaría estar dentro de las 25 mejores del mundo, es mi meta, está conversado ya con mi entrenador y mi equipo. Así que una de esas, para llegar a esa meta es tratar de llegar a la final en este torneo. Un torneo que entrega puntos para el ranking mundial y que en su inauguración contó con la participación de diversas autoridades del deporte chileno. Pero el más requerido fue Jorge Sampaoli, el técnico de La Roja, llegó como un verdadero rockstar, firma autógrafos, conversó y hasta incluso se fotografió con los asistentes. No hay ningún impedimento para que uno tenga la imposibilidad de generar un objetivo y esto es muy valorable, ¿no? Gente que tenga cierto grado de incapacidad normal para desarrollarlo, que normalmente uno cuenta para hacerlo, genera un atractivo doble, ¿no? Entonces esto es un ejemplo que seguramente todos tendríamos que tomar como punto de partida para saber que nada es imposible. Fue el contexto ideal para el inicio de este campeonato, que contará con diversos tenistas de Argentina, España, Brasil, Colombia, Australia, Uruguay, Perú y por supuesto Chile. Y siempre me ha tocado representar a mi bandera afuera, pues aquí voy a estar con mi familia, con mis amigos, con Chile y ver mi bandera en mi país va a ser hermoso. El objetivo es masificar el tenis en silla de ruedas y cimentar el camino hacia la creación del Comité Paralímpico de Chile. Yo diría que está listo en 30 días más, ya estamos trabajando, nosotros nombramos una comisión que me ayuda en esa área, que está presidida por Ricardo Elizalde y que ya está en pleno contacto con cada uno de los deportistas paralímpicos para que no les falte absolutamente nada. Servicio y aplausos espontáneos que Macarena y todos los chilenos participantes buscarán prolongar para quedarse con el título, pero sobre todo para demostrar el real crecimiento que han tenido durante los últimos años. Raúl Sepúlveda, CNN Chile.